¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se aterrizará en Zapopan? Mira, tenemos nosotros ya trabajando con ellos desde más de cinco años. Por fin logramos ya emanar y crear la Casa del Autor ubicada en el centro de Zapopan, específicamente en el andador Cristina Peña. Y íbamos a inaugurar en este 2020. Por cuestiones lógicas que todos sabemos, decidimos interrumpir esta inauguración, lo cual ya estamos trabajando en el desarrollo de las aulas, en el desarrollo y en el compra de materiales, en escritorios, en equipo de cómputo, en todo lo que se necesita para inaugurarla en marzo de este año. Estamos esperando que a principios de marzo o finales de abril, esté ya por aquí todos los artistas, esté abierta la convocatoria, esté ya el director que viene de la cooperación francesa y empiecen a trabajar. Para platicarte que aunado a este gran clúster donde Zapopan está creando nuevas iniciativas y pensando en nuevos modelos de productivos, de empleo para este 2021, se agrega una máster en artes digitales. Esta máster podrán los chavos y las chicas y chicos o las personas que se incuben o los artistas a nivel internacional, porque inclusive no es para la zona metropolitana de Zapopan, eso se expande a toda Latinoamérica y Norteamérica, podrán tomar también un máster añadiendo obviamente el valor agregado a esta clase de los autores. ¿Cómo se financiará? Se financia con una parte desde la agencia de cooperación francesa, donde ellos nos ponen la capacitación y el adiestramiento. Inclusive viene una persona a compartir y dirigir la metodología de la clase del autor. Y la otra parte es por el gobierno municipal, un fondo del gobierno municipal, donde nosotros pusimos el equipamiento, pusimos y adaptamos la casa del autor, una casa completamente nueva, respetando obviamente los alineamientos del centro histórico del municipio de Zapopan, pero también contrataremos un director que tenga, que esté dentro de la casa del autor con todo esto que te menciono, que tenga esta experiencia en la narrativa gráfica y obviamente nosotros financiaremos la nómina y financiaremos todas las actividades de la mano con la agencia de cooperación francesa. Y obviamente abiertos a seguir buscando nuevos aliados, que se alienen las universidades, que se alienen algunas empresas de narrativa. Comentaste que solamente en Jalisco hay más de 6.764 industrias creativas y trabajan cerca de 52.000 personas. Entonces estaremos platicando con estas industrias que aporten su conocimiento, su recurso y obviamente crear las alianzas para que esto se potencie y sea la mejor casa del autor a nivel internacional. Incluso voy a mencionarte que es la primera en América Latina y en Norteamérica. Entonces estamos muy emocionados con este proyecto. Y sobre la convocatoria, ¿quién iría dirigida? La convocatoria va dirigida, y la lanzaremos en febrero, la convocatoria va dirigida a todas las personas que se dediquen o estén inversas en la narrativa gráfica. Es decir, personas que hagan caricatura, que desarrollen cómics, que estén en la producción de cortos y largometrajes, en animación digital, en la creación de videojuegos. Personas que quieran aprender sobre este entorno va dirigida exclusivamente a esas personas que estamos interesados en potencializarlos y ayudarlos y obviamente crear nuevos sectores económicos. Mira, las industrias creativas, que va dirigida al 100% esta clase del autor, generan el 7% del PIB y generan más de un millón de empleos al año en Jalisco. Entonces, esto es muy importante, ya que Zapopan está, como siempre, innovando y creando nuevos clústeres, nuevas oportunidades de trabajo para los zapopanos y para la zona metropolitana, y para que crean nuevas alternativas de empleo y generen empleo, obviamente, dentro del municipio. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Yo te agradezco que tengan muy buen inicio de semana y feliz Navidad a ti y a toda tu familia y a todos los auditores. Muchísimas gracias, Salvador Villa, señor Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Zapopan. Y continuamos en la línea telefónica, pero ahora vamos con el doctor Ariel Miranda Altamirano. Él es el jefe de la unidad de niños con quemaduras del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Es una fecha en la que hay que estar muy atentos. El uso, sobre todo, de fuegos artificiales.